Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Déjeme mostrarle, déjeme mostrarle el video de este sujeto, el gentleman de Puebla, que con el peor lenguaje, el más soes y procas, asegura. Primero dice que es hijo del presidente y después dice que es el hijo del secretario de Hacienda. Escúchelo, nada más. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué somos? ¿Te callas la boca? ¡Por eso! ¿Te callas la boca? ¡Me vale a**a! ¡Me vale a**a! ¡Me vale a**a! ¡Nadie! No, 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 no viene, ya lo estamos llamando. ¡Se levantó tu juez! ¡A la m*****a! Discríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.